¡Ay! Oye, qué buen momento, la chica del can. Mira, no puede faltar una fiestecita por ahí, unos 15 años, una boda, donde no podemos escuchar canciones como Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Señores, las chicas del can. Por eso tenemos una entrevista muy especial que nos trae nuestra compañera de sábado en la noche, Dariana Alvarado, para poder hablar justamente con la intérprete Carolina, integrante de la banda, las chicas del can. Vamos a ver cómo estuvo esta conversación tan amena. Yo quiero que todos los que me acompañan hoy le brinden un fuerte aplauso a Carolina Concai, a las chicas del can, que son mis consentidas, mis paisanas consentidas. Y hoy me acompañan, bueno, para hablar de las cosas buenas que están pasando en la música. Mujeres empoderadas, reunidas por un propósito tan bonito y es alzar esa bandera musical. Carolina, nuevamente nos encontramos. Vamos, qué gusto tenerte y saber, bueno, que lo estás dando todo. Supe de tu show en Casa Dorada y en esta oportunidad vamos a conversar de ese tema que se popularizó con tu voz en el año 1992 y que hoy vuelve a sonar en todo el mundo, pero en esta oportunidad acompañada de unas voces maravillosas como son las de las chicas del can. Mira, para mí es inmenso el orgullo que siento que esta nueva generación cante canciones que tienen ya 33 años y que se sienta con el mismo sabor que la primera vez. Porque todo el mundo, hasta ahora, ¿cierto, chicas? Que la hemos cantado, la gente se vuelve loca. Y con los arreglos que le hizo el maestro Lorenzo. Increíble, increíble. Miren, ya yo vi por ahí un video líric en YouTube, pero sé que se está preparando una producción y conociendo a la señora Simaray va a ser algo por todo lo alto. Vamos a hablar de esos detalles. Pues realmente nosotras súper emocionadas porque ha sido extraordinaria esta experiencia con Carolina Conca. Mentiritas ha sido un tema muy bien recibido y, por supuesto, no puede quedar atrás una megaproducción. Van a saberlo muy prontito. Les adelanto que en las chicas del can estaremos por muchas ciudades de Venezuela dentro de poquito y también tenemos planes internacionales. Así que viene mucho de las chicas. Sabemos que estar dentro de las chicas del can significa ser una mujer muy culta a nivel musical, conocer la historia musical de nuestro país, conocer esas grandes voces que nos han representado. Y en esta oportunidad están con una de las grandes. ¿Qué se siente para ustedes poder acompañar a este mujerón, poder decir que, bueno, nuevamente vuelven a grabar esta producción que quedó sembrada en el corazón de quienes la disfrutaron por años? Totalmente. Mira, Carolina es máxima referencia del tecno merengue femenino en Venezuela y el mundo. Y, por supuesto, las chicas del can somos también máxima referencia del merengue a nivel internacional. Entonces, este junte de verdad que quedó maravilloso. Nosotras encantadas. Desde que la señora Cimaray nos habló de la propuesta para grabar con Carolina nos llenamos de emoción porque son temas que hemos escuchado desde niñas porque Carolina tiene toda la vida sonando y éxito tras éxito y son temas que han trascendido generación tras generación. Estamos muy felices por eso. Chicas, hablando un poco, porque si algo las caracteriza a ustedes también como las chicas del can es esa puesta en escena, es saber que sobre el escenario son impecables desde el vestuario hasta la coreografía de cada canción que cantan. En esta oportunidad que se une la gran en Carolina, ya hay quizás ensayos para cuando toque hacerlo en vivo para ese videoclip que se está por allí preparando. Así es. Bueno, Carolina, desde que llegó la semana pasada, estuvimos full ensayos preparándonos para todo lo que ha sido esta semana de gira de medios. Y también el pasado viernes tuvimos una presentación en Maracaibo, en RD Dance Club, en donde tuvimos la oportunidad de grabar el videoclip de Ventiritas. Y bueno, la preparación fue genial, la puesta en escena increíble, todas coordinaditas como si hubiéramos cantado juntas desde hace mucho tiempo. De hecho, los colores de voz se parecen muchísimo. Imagínate la química que tenemos y eso se vio reflejado. Saben que las quiero muchísimo y me encanta ver cómo siguen creciendo, cómo evolucionan y van cumpliendo sueños. Que sé que en lo personal para cada una es una meta muy importante, hablando profesionalmente. ¿Qué sintieron cuando les dijeron, la señora Cimaray, el equipo, les dijo, miren, vamos a grabar Mentiritas con Carolina Conca? Mira, para nosotras fue todo un honor, una sorpresa también, no lo esperábamos, pero en cuanto a la señora Cimaray, nuestra manager, nos dijo, quiero grabar Mentiritas con Carolina. Nosotras dijimos, ya va. Ese tema lo escuchamos desde niñas, así que nos emocionamos un montón y en cuanto la conocimos, bueno, eso fue un clic que generamos demasiado increíble y aquí estamos, llevando ese buen merengue a todo el público que nos sigue y nos acompaña. Carolina, durante años nos has contagiado, no solo de tu maravillosa voz, sino de tu personalidad que es única y de esa energía que donde llega a ropa. Pero más allá de todo eso, tú eres una escuela musical, entonces, ¿qué se siente ver a esta nueva generación? ¿O qué mensaje le podríamos enviar a esa nueva generación que está creciendo, que sé que no olvida el merengue, que sé que lo llevan en la sangre, por más que se impongan y estén de moda otros géneros, sabemos que esto nunca va a morir porque es cultura musical. ¿Qué mensaje le podríamos enviar a esas generaciones que están naciendo, a esas generaciones que quieren hacer quizás de sus vidas profesionales una carrera como la tuya? Bueno, lo importante del éxito, pienso yo, es la preparación. Tener mucha constancia y descubrir exactamente cuál es, qué es lo que te gusta realmente del género musical. Pienso también, por lo que estoy viendo, ya son 33 años de carrera, que las letras son súper importantes, los ritmos. Dense cuenta que todo lo que son las canciones viejas como las de la Villos, por lo menos aquí en Venezuela e internacionalmente, una Rocío Durcal. ¿Qué hay entre todos nosotros? Señores, letras que enamoran, que edifican, que te enseñan y que te hacen ser una mejor persona. Me encanta. Qué linda, Carolina, qué lindo tenerlas, chicas. Yo no me voy a despedir y me van a perdonar, pero antes de cerrar este bloque, yo quiero que nos despidamos cantando un pedacito de mentiritas para que Venezuela sepa cómo se escucha de la voz de estos mujerones. No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que tú me sigues engañando. No me digas mentiritas, que yo sé bien la verdad, que con mi amor tú estás jugando. Bueno, señores, una agrupación que no pasa de moda, por supuesto, y que evidentemente hoy día sigue tan vigente con grandes canciones como Baila como Juana la Cubana. Baila como Juana la Cubana. Mira, además, las chicas del can tienen una cosa que es, no solo escuchas la canción, también te sabes el baile. Y la letra, todo. Y todo, y lo baila. Y la historia, imagínate la loba. Y te mueves como ella. ¿Qué preguntes de esta canción, la loba? Yo sí voy a comérmelo, pues. Lo único que voy a decir. Vamos a la pausa. Porque soy la mala. Vamos a la pausa y venimos a tomar. Sí, señores. Vamos. Y vamos a la rumba. Baila como Juana la Cubana.